Y mientras Maduro se postula como candidato del oficialismo, vamos a ver qué sucede en la oposición, donde los principales líderes tienen inhabilidades o profesos que les impiden buscar la presidencia de Venezuela. Jason. Gracias, Eva. Pues son muchas las figuras políticas que han surgido en la oposición y prácticamente todas están anuladas políticamente. Sin duda, el caso más representativo es el de Leopoldo López. Este dirigente opositor, como ustedes lo saben, es del Partido Voluntad Popular y no puede postular su nombre por la condena a más de 13 años de prisión que le fue impuesta por la justicia en septiembre de 2015 y que fue ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia. López actualmente se encuentra bajo el régimen de casa por cárcel. Seguimos con el dos veces candidato presidencial de la oposición, Enrique Capriles. El exgobernador del estado, Miranda, fue inhabilitado por la Contraloría General de Venezuela. El órgano de control lo señaló como responsable por la supuesta celebración de contratos sin seguir las normas y no presentar el presupuesto de la entidad ante el Consejo Legislativo del Estado. La medida que se hizo efectiva en el momento en el que él salió de su cargo tiene una vigencia de 15 años. Antonio Ledesma es otra de las figuras de la oposición que no podrá postular su nombre para estas elecciones. Fue detenido, recuerden ustedes, por el régimen madurista en febrero de 2015. Pasó un tiempo en la cárcel militar de Ramo Verde junto con otros presos políticos, pero por problemas de salud pasó a régimen de casa por cárcel. En noviembre de 2017 logró burlar a las fuerzas del estado y desde entonces vive en el exilio.